Hoy escucharás el mejor salmo para ganar la lotería. Hoy les comparto el mejor salmo para ganar la lotería. En este salmo, David habla de los bendecidos y escogidos por Dios a quienes les envía cosas buenas sobre la tierra. Escúchalo con mucha fe a las primeras horas de la mañana o antes de acostarte. Durante 30 días Este maravilloso salmo no solo te ayudará a ganar la lotería, sino que recibirás muchas más bendiciones en cuanto a tu salud, negocios, familia, pareja e hijos. Siempre debes tener fe en el Señor, nuestro Dios, porque Él es tu protector, tu benefactor y tu amado servidor. Pídele todo lo que quieras con agradecimiento por lo que te ha dado. Nunca le reclames nada, simplemente alaba todo su trabajo y así Él te servirá mucho mejor. Comencemos Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti te pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestra rebelión tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes en su poder, ceñidos de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales de desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún te cantan. Que así sea. Esto fue tu ser espiritual. Hasta una próxima oración. Dios te bendiga.